Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a esta entrevista. El día de hoy estoy con Valeria Arellano, Coordinadora de Vinculación Incluyente del DIFLEON, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Gracias Carmen, muy bien. ¿Y tú qué tal? Gracias por el espacio. No, gracias de ti por acompañarnos para platicar sobre un tema muy importante, que es justamente la inclusión de todas las personas en los espacios públicos, pero en esta ocasión en específico de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. ¿Qué es lo que hace tu coordinación en el DIFLEON? Muchas gracias por darnos esta oportunidad. Hacemos diferentes servicios y propiciamos diversas actividades incluyentes. En la que el día de hoy nos trae por acá es justamente esta firma de convenio que el 1 de febrero se realizó y que a partir de este mes entra en vigor para respetar los espacios azules dentro de los centros comerciales, pero también para poderles brindar a los emprendedores con alguna discapacidad espacios para que puedan vender sus productos, estos talentosísimos leoneses, y los CAM o las asociaciones civiles que se dedican mucho a los temas educativos, pero también culturales, puedan exponer lo que ellos hacen, sus bailes, sus obras de teatro y demás en estos centros comerciales. El convenio enfoca esas tres líneas de acción y particularmente lo que ha llamado mucho la atención de la ciudadanía es que ya se van a poder aplicar estas multas dentro de los centros comerciales. Que ojo, anteriormente no es que no se quisiera, no había un convenio de colaboración, y por eso Policía Vial, como son espacios privados, no podía entrar a multar. Con esta firma del convenio lo que nuestra área refuerza es ese fomento a la cultura incluyente, y además darles esta advertencia y hacerles la invitación a todas las personas que nos están escuchando que respetemos los espacios azules porque, bueno, si bien no había unas multas, ahora sí las habrá. Pero lejos de eso, Carmen, me gustaría puntualizar la parte de que sí tramiten su gancho de discapacidad, y eso lo hacemos en el área de vinculación incluyente. Son ganchos azules, que son permanentes, y los verdes, temporales, para las personas que no puedan caminar de manera normal, personas con discapacidad motora, como le llamamos nosotros, o motriz, que usen auxiliar para la marcha, silla de ruedas, andadera, bastón, y algo muy importante, los adultos mayores. Los adultos mayores, ¿cómo? No es que todas las personas adultas mayores puedan tramitar el gancho, solamente con la particularidad de que por la edad, o por alguna situación, un problema en la rodilla, en la cadera, los adultos mayores también puedan tramitarlo. ¿Qué necesitan? Porque eso también es importante. Bueno, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Tres requisitos importantísimos, el INE, comprobante de domicilio, no mayor a dos meses, y la nota médica, porque así nos damos cuenta nosotros que efectivamente la persona necesita este gancho. Ojo, no es necesario que usted, porque luego nos llegan muchas llamadas, oye, es que mi mamá no puede caminar muy bien, ¿es necesario llevarla? Que ella vaya, ¿no? No, no, no. O sea, usted como su hijo, como su familiar puede tramitar el gancho. Estamos en la calle Sol Poniente, número 101, en la colonia Valle del Sol. Nuestro teléfono es el 477-251-4209, extensión número 18. Estamos a sus órdenes de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde para poder tramitar este gancho. Oye, es muy importante y creo que es parte de lo que hace tu coordinación en generar conciencia. ¿Por qué es importante respetar estos espacios, denominados espacios azules, para las personas con discapacidad en los distintos entornos? O sea, a veces como que no lo comprendemos muy bien y me ha tocado ver incluso en algunas plazas personas que, bueno, ya está el centro comercial lleno y aprovechan porque estos espacios están mucho más cerca de la entrada, ¿no? Claro. Miren, desde la Escucha Ciudadana nosotros todos los días platicamos con los usuarios que tienen alguna discapacidad, las personas adultas mayores y nosotros promovemos esta accesibilidad que para ellos no es fácil recorrer dos bloques, tres bloques o más de los centros comerciales para poder, lo que usted y yo hacemos de manera normal o más fácil, para poder convivir, comprar sus productos, estar ahí en los centros comerciales con sus familias, pagar un servicio. No es sencillo, no es fácil. Por eso buscamos que ellos estén en los puntos más cercanos a los accesos, estacionarse y que puedan entrar sin ningún problema. Las personas con discapacidad visual, Carmen, también nos han hecho esta observación de, oye, yo también tengo una limitación en la movilidad. Sí puedo caminar, pero uso mi bastón o uso otro auxiliar o una persona que me esté guiando y para mí es difícil transitar en un estacionamiento lejos de la entrada. También para ellos se ofrecen los ganchos y se les pueden otorgar con el diagnóstico médico, la nota médica. Las mamás, Carmen, de los niños que tienen algún autismo, un autismo severo, que nos dicen, es que mi hijo tiene esta ansiedad de estar en los espacios públicos. Y si yo lo traigo hasta dos, tres bloques, como ya decíamos, a mí el niño se tira al piso, se estresa. ¿Cómo le hago para poder llegar hasta la entrada? Claro. Y nuestro equipo de trabajo es muy sensible ante esos temas. Muy particular también la credencial nacional para las personas con discapacidad la tramitamos desde esta área. Y así nos damos cuenta que la persona también tiene la discapacidad. Si no trae la nota médica por ahí en ese momento, bueno, presentando la credencial podemos nosotros hacer una excepción y luego posteriormente nos la traen sin ningún problema. Eso también hace nuestra área. Propiciamos también en estos, más bien fomentamos y promovemos mucho todos los servicios incluyentes en cuanto al tema de Valpar, de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. En estos centros comerciales parte de lo que es el convenio también nos van a permitir tener una mesa de atención para poder tramitar el gancho en tiempo real y que usted lleve sus documentos al centro comercial más cercano, que le quede más cercano a su domicilio. Vamos a estar compartiendo en las redes sociales de DIF la tabla completa de todo el calendario del 2024 para que usted vea dónde vamos a estar, qué días, en qué placas, en qué centros comerciales y pueda usted tramitar su gancho si le queda muy lejos Valle del Sol. Pero también en estos espacios vamos a poder dar a conocer lo que es la prueba Valpar, la credencial nacional para las personas con discapacidad, los cajones de ascenso y descenso, las vinculaciones con los centros de atención múltiple o las asociaciones civiles y también lo que nos pide mucho la ciudadanía a nosotros como tal son diagnósticos con psicólogas que también atendemos para la discapacidad, que si usted tiene un hijo o un familiar con discapacidad intelectual sepa que hay una psicóloga que le puede primero valorar a su hijo, hacerle alguna prueba y poder avanzar. Somos vinculación con otras áreas, con otras empresas que también facilitan entornos laborales para las personas con discapacidad, es decir, nosotros vamos a llevar hasta los centros comerciales los servicios que tenemos en DIF para su disposición. Y otro punto muy importante pues son lo cultural, acerca de las personas con discapacidad. Oye, Viquette, que a mí me gustaría puntualizar porque ojalá que todos fuéramos tan conscientes como de entender cuáles son las necesidades de las personas con algún tipo de discapacidad, pero generalmente no es y entonces se necesitan estas ayudas o sanciones como para poder entenderlo. Y me refiero al tema de las multas. Platícame un poquito de cómo se van a estar dando estas coordinaciones o los rondines con los policías viales y en qué consiste la multa, si va a aplicar pues una sanción económica o si también se puede condonar con trabajo comunitario. Claro que sí. Usted, para que lo sepa desde casa, los policías viales que van a estar atendiendo esta sensibilización y realizando las multas están también capacitados por nuestro equipo de trabajo sobre lenguaje incluyente, lengua de señas mexicana y tipos de discapacidad para que también ellos se identifiquen. Son policías que no van a llegar a aplicarte luego la multa si estás estacionado en un cajón azul. Primero se van a cerciorar que no tengas tu gancho, que no tengas tu placa de discapacidad para, bueno, hacerte la multa. Pero bueno, van a hacer un rondín, regresar para ver si ven a la persona que está dentro del vehículo, tiene una discapacidad porque también son accesibles. Hemos estado platicando mucho con policía y van a tener esta consideración porque cómo saberlo, ¿no? Si no llegaran un lapso, bueno, de unos minutos como ellos lo consideren, se le aplicará la multa. Cuando usted ya tenga la multa, va a decir, ah, pues mi familiar sí tiene discapacidad, ¿por qué? Bueno, pues ¿a dónde puedo acudir ahora? Primero tramitar el gancho y posteriormente revise muy bien, pues con tesorería, si gusta pagar la infracción va desde los 1,628.55 pesos. Son infracciones que vamos a, pues sí que sí son elevadas, pero bueno, es de acuerdo a la UMA correspondiente al reglamento de policía de vialidad. Y si usted dice, bueno, ¿hay alguna otra opción para no pagar los 1,628 y tantos? Sí, vamos a, estamos en comunicación constante con juzgado cívico, donde usted va a poder realizar un servicio comunitario. Son por cinco horas, es como lo que corresponde a la tabulación. Y esas cinco horas usted va a poder hacer servicio comunitario de lo que el juzgado cívico le indique. Tienen ahí las listas, pero parte de estos servicios ahora somos nosotros. Qué difícil hacer con juzgado cívico y les comentamos, bueno, no solamente queremos que quede la infracción, también en esta concientización y que la gente tenga la posibilidad de volverse como nosotros brigadistas por esas horas, por cinco horas, o estar en un taller de sensibilización que nosotros brindemos. Entonces, es decir, si el taller dura dos o tres horas, nada más le faltarían dos para cubrir las cinco horas. O bien en una brigada que normalmente dura seis horas en un centro comercial. Usted va a poder elegir si es así, que así lo decide. Quiero estar en esta brigada y quiero fomentar ahora el respeto sobre los espacios azules. Entonces, es un círculo que estamos cerrando y que agradecemos mucho a juzgado cívico y a todos los policías que se han dado la tarea de sensibilizarse en la materia. Valeria, muchas gracias por esta información. Recuérdanos, por favor, las redes sociales del DIF y la dirección a donde podemos acudir para tramitar estos ganchos. Claro que sí. Estamos como DIF León en Facebook, en Twitter también nos encuentra. Nosotros como tal en esta área estamos en calle Sol Poniente 101, Colonia Valle del Sol, en el 477-251-4209, extensión 18, de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde. Síganos para más información en redes sociales. Te agradecemos mucho compartir con nosotros esta información y pues a ustedes también esta invitación si tienen algún familiar con discapacidad o si son personas con discapacidad que se acerquen al DIF para obtener estos beneficios. Muchísimas gracias y les invito a que continúen viendo todo nuestro contenido en zonafranca.mx Gracias. Gracias.